Oliver Riddle Oliver Riddle o Oli nació el 11 de abril de 1971 en Schwerin, República Democrática Alemana, siendo el miembro más joven de Rammstein. Es hijo único y ha declarado tener una buena relación con sus padres debido a que la diferencia de edad no es muy grande y sus gustos musicales son muy similares. Oli no fue buen estudiante y durante su adolescencia era muy callado y tímido, actitud que aún se refleja en su desempeño en los escenarios. Tuvo problemas para terminar la escuela pero lo logró con ayuda de su madre. Aprendió a tocar el bajo pero no pudo registrarse como músico profesional por lo cual tuvo que trabajar en la industria de la construcción. En 1990 fue invitado a la banda THK Cabotables, algo así, para suplir a la bajista de la banda ya que ella se había embarazado. Tocó con esta banda unos dos años aproximadamente. En 1994 Oliver formó Rammstein junto a sus entonces compañeros de cuarto Richard y Snyder, además del señor T. Lindemann. En ese mismo año ganaron el concurso de bandas organizado por el Senado Alemán y posterior a ello se unirían a la banda Paul y Flake. Acerca de su vida personal, Oliver es el miembro del cual se conoce menos información, pero se sabe que es padre de dos hijos, uno de ellos es una mujer de nombre Emma que nació en el año 2001. Actualmente Oliver está divorciado y además de tocar el bajo aprendió a tocar el violín y por supuesto la guitarra. Es aficionado de la fotografía y los deportes, especialmente el surf. Este último lo practica junto a Paul en los recesos de la banda. Pareciera ser el miembro más ignorado de Rammstein, pero es una pieza fundamental en el sonido de la misma y por supuesto alguien que admiramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!